Derecha y atrás. A la izquierda y adelante. A la izquierda y adelante. A la izquierda y adelante. Por el izquierdo que fije la caída de la calle. No se vaya. A la izquierda y adelante. A la izquierda y adelante. Bueno, venga, Derecha. A la izquierda y adelante. A la izquierda y adelante. A la izquierda y adelante.